hola a todos bienvenidos al canal de 2 megapixels bueno pues en este vídeo ya venimos con la review completa del vivo x 50 pro plus el hermano mayor del vivo x 50 pero que ya analicé hace una semanita por mi canal y bueno pues si quieres saber todo acerca de este móvil quédate que empezamos bueno pues ya venimos con la review completa del vivo x 90 pro plus como he dicho ahora mismo estoy grabando con él voy a grabar toda la review con él vale y para que lo veáis pues bueno vamos a hacer lo que es una comprobación que ahora mismo estoy grabando con el vicky está ahí abajo no sé si la podéis ver pero bueno vamos a centrarnos en el pro plus es el hermano mayor del x 50 pro que ya analicé en el canal por lo tanto esta review la voy a hacer un poquito más pues al grano más centrada en las diferencias que hay y que yo he notado respecto al pro de la misma firma de vivo vamos a empezar por el apartado del diseño como siempre suelo hacer en mis reviews y aquí no hay grandes diferencias respecto a su hermano menor más allá de lo que es el acabado final porque lo que es el tamaño y dimensiones son las mismas pero tenemos un acabado en mi unidad estilo cuero vegano ellos le han querido llamar y la verdad que se disfruta muchísimo estaréis viendo imágenes ahora que es precioso a mí este móvil me ha encantado y ahora mismo tengo por casa el one plus 8t que también me encanta y el pixel 5 aparte también tengo el mi 10t light estoy analizando muchos móviles últimamente pero el diseño de este móvil el acabado la construcción los materiales utilizados y sobre todo este tacto así el tipo cuero vegano como ellos le han llamado a mí me ha encantado el color también es un flipe en general el diseño de este móvil a mí y esto ya es una opinión personal y habrá gente que si le guste y a gente que no pues a mí me encanta yo creo que este diseño se disfruta muchísimo es muy similar a lo que sacó ya oppo con el find x 2 pro también el acabado así tipo cuero vegano naranjita y creo que han acertado y creo que las marcas tienen que atreverse un poquito más a hacer este tipo de diseños y de acabados porque para mí es una pasada se disfruta muchísimo el tacto de la parte trasera es una gozada tenerlo sin funda porque lo que es el material este te devuelve una sensación muy buena en la mano y en general el móvil está muy bien construido muy bien acabado los materiales utilizados son buenísimos y de muy alta calidad y el color y el diseño como he dicho a mí personalmente me encanta bueno pues ahora vamos a pasar al apartado de la pantalla en este sentido es la misma pantalla que el vivo x 50 pro pero con algunas mejoras por ejemplo la tasa de refresco pasamos de 90 hercios a 120 y se nota no se nota una barbaridad se notaría más de 60 a 120 o de 90 a 144 o de 60 a 144 como tenía el mí de este pro sí pero de 90 a 120 se nota un poquito yo noto más fluido más eléctrico este vivo x 50 pro plus que su hermano menor que pasa que quizá no solamente sea lo que es la tasa de refresco también será también puede ser el procesador que eso lo veremos luego que hemos cambiado también el procesador por lo tanto lo que es la pantalla del vivo x 50 pro plus a mí me ha gustado muchísimo contamos con un panel de 6,56 pulgadas amoled fabricado por samsung y como he dicho una tasa de refresco de 120 hercios el brillo es altísimo no vais a estar en ningún momento con falta de brillo es más os va a tocar bajarle en prácticamente todas las situaciones el brillo porque es muy alto incluso en exteriores vais a disfrutar con esta pantalla un montón es una pasada lo único por ponerle una pega a este para este panel sería lo que son las curvas pero no porque sean molestas sino porque nos hace las típicas sombras de los paneles curvos amoled vale lo único que quería que lo supieseis pero por el resto lo que es la pantalla es muy buena y por ponerle otra pequeña pega sería lo que es los tonos azulados este tipo de paneles amoled de samsung a veces tiran a tonos azulados no me pasa esto con el oneplus 8t que tengo también por casa pero este panel del vivo sí que tiene a veces unos tonos azulados que son presentes sobre todo cuando visualizamos contenido pues blanco vale pero aún así el panel me repito es de muy buena calidad y lo vais a disfrutar muchísimo consumiendo contenido multimedia vamos a pasar al apartado del rendimiento y aquí es donde también tenemos una ligera diferencia respecto a su hermano menor pasamos del 765 al 865 se nota en el día a día pues hombre sumado a los 120 hercios se nota un poquito más eléctrico el móvil se nota que se mueve todo más fluidamente y sobre todo a la hora de hacer tareas como edición de vídeo que yo le doy mucho uso a ese pues a ese apartado a la edición de vídeo porque muchas veces edito desde el móvil pues tanto edición de vídeo como de foto pues el 865 nos va a dar un mejor rendimiento y se nota por ejemplo se nota cuando queremos editar un vídeo con una con un vídeo nativo de 4k y el móvil con el 765 no lo tiene que comprimir a 1080 no nos deja editarlo en 4k y con un 865 sí para mí esto es primordial para mí esto es importante pero si tu uso del día a día es abrir instagram whatsapp facebook y hacer cuatro fotos no vas a notar diferencias de un 765 a un 865 si encima del panel pues son de 120 hercios y si es de 90 pues también muy bien el terminal se desenvuelve súper fluido se va como una bala y aparte lo que es la fluidez del panel te hace sumar experiencia a la hora de sentir el teléfono súper eléctrico no vais a notar ningún lagueo estaréis viendo alguna imagen de algún juego que he probado pero ya habéis visto que se mueve espectacularmente fluido el móvil y en este sentido creo que ya no hay mucho margen de mejora por los fabricantes a la hora de mejorar el rendimiento de los móviles ya funcionan muy bien no creo que hay aquí subiendo más ram y más procesadores lo van a hacer porque al final es el reclamo de venta pero no creo que sea necesario creo que hay que mejorar otros apartados pues por ejemplo baterías por ejemplo peso y dimensiones que se está yendo un poquito de las manos a los fabricantes incluso pues cámaras pero lo que es el rendimiento yo creo que ya cualquier terminal con un 865 incluso un procesador pues el 765 nos sobra para cualquier persona en el uso del día a día así que nada lo que vamos a pasar es al siguiente apartado ahora que será el del sonido del vivo x50 pro plus pues en este caso tenemos una muy buena calidad lo vamos a ver ahora pero no tenemos sonido estéreo yo creo que es un es un punto negativo de este móvil pero entre comillas porque luego vamos a ver que lo que es el único altavoz suena muy alto muy nítido y muy bien pero sí que le vamos a poner un punto negativo a vivo por no haber puesto un altavoz estéreo cuando ya prácticamente todos los fabricantes no lo ofrecen en sus terminales y sobre todo con estos precios de salida pero bueno vamos a escucharlo vamos a sentarnos en la mesa y vamos a hacer una pruebita de sonido vamos allá bueno lo que vamos a hacer ahora es abrir youtube vamos a poner una canción sin copyright para para que no me desmoneticen el canal youtube y bueno pues vamos a producir esta por ejemplo bueno cositas a comentar del audio del vivo x50 pro plus suena muy bien suena muy alto y suena muy nítido pero no tenemos el sonido estéreo y no tenemos esa experiencia de sonido estéreo como podría ser por ejemplo pues con con el oneplus 8t que ahí sí que tenemos doble altavoz vale y se nota la diferencia pues si se nota pero aún así el sonido del vivo x50 pro plus es muy pero que muy bueno vamos a hablar de la conectividad del vivo x50 pro plus es un móvil que proviene de china no ha salido en lo que es en versión global sí que ha salido un hermano su hermano menor pero como llamado x51 pero éste todavía se ha quedado en china no lo entiendo la verdad que vivo debería haber traído también este terminal porque es un telefonazo y claro habrá gente que le genere dudas no de me funcionará el 4g me funcionará el 5g me irá bien el wifi podré instalar google play bueno en su unboxing correspondiente que ya hice del x50 pro plus explique cómo podéis instalar el google play es súper sencillo es muy muy sencillo y bueno os invito a que lo veáis en el unboxing porque no os va a costar más de dos minutos hacerlo vale por lo tanto tendréis el google play instalado con los servicios de google en un minutito no vais a tener ningún problema cuando conectáis la sim tampoco vais a tener problemas el 4g y el 5g funciona perfectamente en mi país y en mi ciudad yo soy de españa y vivo en alicante una ciudad relativamente grande no es una ciudad como madrid o barcelona pero tampoco es una ciudad pequeña por lo tanto aquí ya disponemos del 5g a mí me ha ido perfectamente en cuanto a cobertura del 4g y del 5g no he tenido problemas pero tampoco puedo garantizar a todo el mundo que iba en cualquier parte de españa en un pueblo alejado que le vaya a funcionar bien esto tendréis que ver qué cantidad de bandas y cuáles son las que más trabajan en tu ciudad y ver las bandas que soporta el vivo x 50 pro plus y ya valoráis si vivís en latinoamérica si vivís en cualquier otra parte del mundo mirad siempre las bandas que más trabajan en vuestro país y las que soporta el pro plus de vivo así que bueno en conectividad también muy bien el nfc también funciona muy bien para los pagos pues con la tarjeta no vais a tener ningún problema en este sentido con el vivo x 50 pro plus método de desbloqueo del vivo x 50 pro plus muy bien funciona muy bien la huella pero muy muy bien la verdad que ningún problema y encima es muy fluida aparte también nos ayuda muchísimo el desbloqueo facial de la cámara frontal también muy bien y chapó por vivo en este sentido vivo trabaja muy bien este tipo de métodos de desbloqueo pero le voy a poner un pero un pero que a mucha gente le puede ser importante muy importante y es que quizá la seguridad con el método de desbloqueo facial el desbloqueo facial no es tan seguro porque vamos ahora con las mascarillas te tapa media cara y te sigue desbloqueando con lo que es el desbloqueo facial por lo tanto que seguridad nos está ofreciendo esta marca porque si me estás desbloqueando con media cara tapada que me estás analizando sólo los ojos y media parte de la nariz las cejas no lo sé yo creo que habría que ver a qué nivel de seguridad está este vivo x 50 pro plus con el desbloqueo porque es que no hace falta ni quitarse la mascarilla para que te desbloqueo con la te desbloqueo con la cara por lo tanto no sé yo tengo que decirlo en este sentido lo notado un poquito pues muy fluido muy bien pero poco seguro quizás vamos a pasar al apartado de la batería que también es una pues una cosa muy importante a la hora de usar un terminal en el día a día creo que es uno de los apartados que hay que mejorar y que aún queda un poquito de trabajo en este sentido el vivo x 50 pro plus trabaja muy bien la batería os va a durar el día perfectamente no puedo ver las horas de pantalla encendida con el vivo x 50 pro plus el software es quizá lo que menos me guste de esta marca en sí porque hay cositas que no me convencen no puedo ver la duración de horas de pantalla activa pero bueno normalmente yo uso los terminales bastante 45 horas de pantalla hago de media al día y con este terminal los he podido hacer no los he podido comprobar pero he hecho el mismo uso con el móvil que con otros móviles por lo tanto doy por hecho que me ha dado ese uso incluso utilizando mucho la cámara utilizando mucho el multimedia tiene una pantalla muy buena un consumo mucho youtube gps en general la batería de este móvil es bastante buena y encima la carga rápida de 44 vatios también nos ayuda a recargarla rápidamente por si algún día pues nos ha olvidado cargarlo por la noche o necesitamos un chute porque no vamos a tener cargador hasta hasta el día siguiente por lo menos por lo tanto la batería tampoco es un problema con este móvil pero quizá le metería lo que es el reproche a vivo por no meternos en lo que es la opción de visualizar el tiempo de pantalla activa en ajustes de batería pero bueno la batería también está bien y no creo que defraude a nadie bueno pues ahora vamos a pasar al apartado que más os gustará a todos que más estáis deseando ver que todo el mundo quiere ver de este móvil que es el tema cámaras el apartado de cámaras del vivo x50 pro plus es sencillamente espectacular es el resumen y ya está ya terminado venga quita vicky no hay broma es broma la cámara del vivo que 50 pro plus es sencillamente espectacular no puedo decir lo contrario y yo quien ya quien me conozca y quien vea mi recorrido en youtube pues sabrá que últimamente he tenido los mejores móviles del mercado el mi 10 ultra el note 20 ultra el t40 pro el oneplus 8 ahora tengo el oneplus 8t también tengo el pixel 5 por lo tanto mi opinión puede ser que la toméis en cuenta a la hora de que yo valore una cámara yo no me caso con ninguna marca yo a mí no está pagando nadie por esta review por lo tanto os voy a ser sincero la cámara del pro plus es una pasada con todas las letras contamos con el sensor samsung el gn1 de 50 megapíxeles y creo que es el que tenía que haber montado samsung en su note 20 ultra en su s 20 ultra lo han montado en este móvil creo que el año que viene montarán en su gama alta este sensor porque es una locura de verdad de verdad os digo es una locura la inteligencia artificial por parte de vivo también es un trabajo excepcional en todo momento te está observando lo que es la escena y te va a adaptar la escena a lo que él considere esto habrá gente que le guste habrá gente que no hay veces que te ayuda muchísimo y a veces que te puedes tropear una imagen pero bueno si no os gusta la inteligencia artificial o la desactiváis o os vais al modo alta resolución que ahí no trabajaría la inteligencia artificial y encima tendríamos una calidad de de foto acojonante el zoom que haréis cuando a la foto cuando hagáis esa foto con los 50 megapíxeles o interpolados a 100 megapíxeles que también tenemos la opción vais a flipar el detalle es de una reflex es de verdad si hacéis una foto con este móvil y luego hacéis zoom vais a flipar y es una locura y me encanta cómo trabajar lo que es la fotografía el vivo x50 pro plus me encanta el zoom óptico 5x que es que no pierde detalle el 2 por también es una pasada el gran angular también es muy bueno el sensor principal me encanta en general he tenido una experiencia muy satisfactoria y muy buena con este móvil y encima salí a la calle a hacer una pequeña comparación con el pixel 5 y en casi todas las situaciones o estaban a la par o el pro plus tenía incluso hasta un mejor balance de blancos y más definición en general me ha gustado muchísimo el apartado de vídeo de me ha encantado quizá le vendería un poquito caña al 8k que se mueve mucho el sensor quiere estabilizar pero no lo consigue y no para de moverse y el 4k 60 no está estabilizado del todo pero luego tenemos un modo súper estable que es increíble es una delicia en general este móvil me ha encantado en este apartado vais a flipar si lo compráis por tema de cámaras vais a flipar y luego tendríamos también el modo retrato que es que una reflex en la mano de verdad os lo digo y aparte nos ayuda la inteligencia artificial a hacer esa foto mejor compuesta nos está diciendo en todo momento donde os tenéis que poner más adelante más atrás inclina el móvil de un lado a otro y os hará la foto automáticamente en modo retrato una delicia una pasada chapo por vivo y como siga trabajando la fotografía de esta manera vivo va a ser un referente en el mundo android de cámaras y creo que ya lo tendría que ser creo que tendría que tener un poquito más de reconocimiento porque es una cámara impresionante así que nada si estáis interesados en este móvil por el tema de cámaras espero haberlos haberlo resuelto os comento que también tengo una review completa de cámaras del móvil en la que me profundizo más con él y que os invito a que la veáis porque os va a gustar muchísimo así que vamos a pasar a mis conclusiones finales hasta aquí la review completa del vivo x50 pro plus un terminal que me ha encantado que creo que ha llegado a europa ya para quedarse no no considero que sea una marca que vaya a ser pues eclipsada ya por otras al revés lo que va a hacer es intentar competir con las más grandes y creo que lo pueden conseguir creo que de esta manera como están sacando los terminales pueden llegar a conseguirlo estamos hablando de un terminal que es muy bonito muy bien construido uno muy buenos materiales una muy buena pantalla un sonido que está bien a falta de meterle un estéreo una cámara que es pues de lo mejorcito del mercado no os voy a mentir para mí es de lo mejorcito del mercado sin ninguna duda y en general es un buen móvil lo único que le achaco y el único punto negativo el más grande para mí y el que quizá me haría dudar de si comprar este móvil o no sería el software es un software muy achinado contamos con un software muy muy estilo chino les encanta a los chinos los colorecitos las historias raras las animaciones demasiado les gusta mucho el de meter mucha morralla y a mí me parece que en este sentido tienen que cambiar lo que es el camino y hacerlo un poquito más limpio y un poquito más android stock me consta que están trabajando en un nuevo software que se llama origin o eso no sé cómo se llama exactamente pero me consta que están trabajando en un software un poquito más limpio y que creo que van a llegar pronto a los dispositivos de vivo el nuevo software vale un poquito más pues minimalista que es lo que creo que le falta este móvil así que por el resto yo creo que el móvil es muy recomendable es una pasada me ha gustado mucho lo único que tenéis que tener en cuenta que no es un móvil que se venda como de forma oficial ni global en españa tendréis que importarlo a vuestro país y pues bueno no está mal de precio realmente si lo importáis está un precio competitivo es un precio que yo creo que vale la pena apostar por él porque ya habéis visto que es una pasada de móvil y en general a mí me ha gustado poniendo esos puntos negativos que ya he ido diciendo durante la review así que nada pues el vídeo espero que os haya gustado si es así le podéis dar un buen like podéis suscribir y si activáis la campanita pues no os perderéis ninguno de mis vídeos nos vemos en el siguiente un saludo